muy buenas noches gente como estáis bienvenidos por aquí a un nuevo vídeo del tema frank cuesta y el santuario gestionando la polémica por el mismo los animales y por supuesto también sus hijos que tienen en común varios hijos que han hablado en un canal de youtube en javi libeira y que hoy se ha vuelto a hablar del tema en televisión en la televisión española el otro día hablaban también y fue muy polémico la verdad en este en este programa yo lo recuerdo haber reaccionado por aquí hace uno o dos días si no me equivoco y bueno fue muy visto o sea porque se reprodujo bastante porque como está el tema bastante candente y tal en las redes sociales pues la gente comentó mucho la parte del programa pero también fue muy polémico por las cosas que decían y muchos tertulianos en contra de del señor frank cuesta vamos a ver qué dicen hoy las que han llegado señores pero bueno ahora le vamos a hablar de yuye quien es yuye la ex mujer de frank de la jungla como saben el antiguo matrimonio está en medio de una batalla por el santuario libertad el refugio que el presentador fundó en tailandia así es yuye quiere poner todavía más distancia con su ex marido y ha anunciado su compromiso con su novia chris corn una mujer que pertenece a la alta sociedad tailandesa y a la que conoció en un evento el pasado mes de marzo la vida de frank de la jungla no deja de darnos sorpresas tienes problemas todos los días la última esta yuye ex mujer de frank cuesta se casa con su nueva novia aunque es sólo el penúltimo episodio de una larga y tortuosa historia de amor y desamor de naturaleza es o sea aquí están diciendo que que yuye yuye como dice no yuye conoció a chris corn que sería su nueva pareja en un evento en marzo o sea en marzo se conocieron esto según lo que están diciendo aquí pero bueno o sea que se que se conocen desde desde marzo y estamos a agosto y se van a casar a ver menudo flechazo eh menudo flechazo o sea le ha cambiado la vida a yuye esta persona literalmente es que desde marzo que me estás contando no es que es una barbaridad la ha comprado un coche y todo aquí es de locos esto es fea es dura es es jodida yuye y frank se casaron en 2012 y tienen tres hijos en común pero poco después de formalizar su matrimonio yuye es detenida por portar presuntamente 5 miligramos de cocaína en un aeropuerto y es condenada a 15 años de prisión mi ex mujer está todavía en la cárcel y entonces yo ahí no lo puedo encontrar una vez que esté fuera yo hablaré frank pasó a la ofensiva defendió a capa y espada la inocencia de su mujer hasta que y tras un infierno judicial yuye es puesta en libertad en 2020 eso sí para entonces el matrimonio ya estaba roto hace pocas semanas yuye volvía a los titulares reclamaba a frank un alquiler por el santuario de animales que éste había montado este sitio lo compré yo lo he hecho yo el presentador había puesto los terrenos a nombre de ella y ahora le reclamaba un dinero que no podía pagar pues pierdo finalmente es que la cantidad es muy elevada de dinero la cantidad es muchísima por un sitio el cual es suyo es que es es que es de frank cuesta ese santuario coño o sea por mucho que esté a nombre de de su mujer por mucho que esté a su nombre es que es suyo o sea cómo pueden llegar a opinar de no ahora te interesa ponerle a tu nombre tales que me parece eso fatal mente frank toma la decisión de no pagar el alquiler que le pedía a su ex mujer y trasladar el santuario a un nuevo terreno creo que creo que es por el dinero pero pero claro mi padre desde que salió mi madre de la cárcel siempre estaba ahí pagando todo y hace apenas unas horas conocíamos otro nuevo giro en la trama de frank y yuji la modelo tailandesa y su novia chris corn se daban el sí quiero en una historia que parece nunca acabar oye la la voz y la música y todo que que colocaron para este reportaje me recuerda muchísimo a los reportajes de tele de 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 antaño o sea a ver de antaño de hace bastantes años atrás o sea me estoy acordando de de algunos y tal de de televisión española de de algunos casos ostras me acaba de venir así a la a la cabeza no de yo que sé de mucha tele y de analizar cosas y tal y y me acabo de acordar porque la la como el tono de la voz que que han puesto aquí para este reportaje y tal de frank me me recordaba muchísimo a reportajes de antes alberto guzmán por favor comodín del compañero documentado órdenos esto que tenemos un chocolate a ver pues se divorcian en diciembre y en marzo yuji conoce a chris y cinco meses después en unas escenas absolutamente influencers en redes sociales chris se pone de rodillas y le pide matrimonio a yuji y yuji tras unos segundos tensos le dijo que si no es el vídeo no sea el vídeo que sale está como transcribiendo un poco lo que lo que pasa en el vídeo ella dice no 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 pero bueno es como que no se lo cree que le esté pidiendo matrimonio y luego pues dice que somos más serios vamos con otros tiempos pero es que lobo es de cádiz y la veo también yo impresionada con esa vertiginosidad la gente se casa con una facilidad me conozco venga dos meses me caso para qué me lo voy a pensar y divorcio pero luego se divorcian con facilidad también no sé que al final todo pero con el papel yo que supongo que gasto en abogados que necesidad en realidad el problema no es que se case no se case el problema es la enemistad hay entre los dos oscar hombre que sé que se casen pues ahí podemos hablar de de lo que queramos y si nos parece bien casarse cuando has conocido una persona en marzo pues ahí ya podemos opinar como queramos y cada uno es libre de hacer lo que quiera vamos si casarse con una persona que has conocido el día antes pues nos va a parecer mejor peor algunas personas y a otras pues les va a parecer genial que disfruten su vida pero otra cosa es lo que ha pasado con el santuario que no quiera poner la nombre de sus hijos ni siquiera porque no es a nombre de frank cuesta porque no quiere poner la nombre de frank sino el nombre de sus hijos nombre de zorro que él decía por la nombre de zorro y terminamos todo todo esto y no termina o sea no termina todo esto porque ha llegado un momento que el matrimonio ya es que no hay manera claro y además los hijos que tienen en común que son pues los que más están sufriendo esto de hecho es que este terreno el frank lo tuvo que poner a nombre de ella pues porque así son las leyes en tailandia y llegaron a un acuerdo de que si en algún momento pasaba esto que se separaban o pasara lo que pasara pasaría a su hijo que de hecho ha sido su hijo el que ha ido hasta allí para intentar arreglar este papeleo y no ha sido posible ella no ha dado su brazo a torcer y es un poco triste no porque después de todo lo que ha hecho él por ella y sobre es verdad que los hijos en la entrevista con javi libira estaban todo el tiempo diciendo de que su madre quería hablar quería hablar pero que ellos decían de que de que va a hablar ahora si no da su brazo a torcer todo por el dinero todo eso los hijos que ha hablado hace poquito ella alega que es que él no le ha estado pasando tampoco la manutención de los niños y que claro como le debe dinero y tal pues que él se lo va a cobrar de esa manera pero claro no sabemos que ha estado ya en prisión que él se ha hecho cargos defendido porque acorda que las leyes tailandesas no nos permiten a la gente de fuera tener un negocio y tiene que tener un socio tailandés que tiene que tener como poco el 51 por ciento por eso yuye está de titular pero a ver aquí hay un dato importante económico fran creo que mira aquí estoy de acuerdo con 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 la presentadora del programa de lo que hay que ser también la vida no o sea lo que han dado por por ti y demás aunque ahora haya un rifirrafe con el tema de la pareja y todo eso y que cambie tu vida etcétera etcétera pero con yo o sea con ese tema a mí me parece que se equivoca totalmente y está siendo totalmente desconsiderada demostrado mediante fotocopias y mediante pantallazos que sí que ha ingresado en los últimos 19 meses ciento setenta y dos mil euros a y y los hijos siempre apoyado a su parte los hijos que es muy curioso porque tienen nombres así también como fran y como yo y se llaman zip y zape pepsi y zorro porque zip y zape eran gemelos y uno de ellos falleció y pepsi y pepsi es el tercero en una entrevista reciente le preguntaban que pues eso que qué pasaba con sus hijos que qué relación ahora existía con la madre y frank ha dicho que es que esa relación ya no está o sea que ella ha perdido a sus hijos a cambio de dinero que según él pues parece ser que no no sé si realmente habrá perdido a sus hijos totalmente se han posicionado no en esta polémica del lado de frank por supuesto en las entrevistas que hemos visto pero no sé si los habrá perdido de del todo por así decirlo no o sea no sé si habrá alguna manera de reconciliar de hecho yo no sé si todo esto que está pasando con el tema del santuario yo no sé si va a dar un vuelco o sea vosotros creéis que a lo mejor en algún momento hay un vuelco en todo esto y frank cuesta se detiene en la compra de ese de esas nuevas tierras y finalmente se no se pone a no a nombre de zorro y tal o sea que haya un vuelco en estas semanas con este tema no sé o sea es como frank si lo dio todo por perdido ya él dijo que no pero tú imagínate que hay un vuelco ahora de última hora no sé un vuelco en en yuji de alguna forma pensando en sus hijos por lo menos no sé lo que estará pasando no porque no estamos desde dentro pero evidentemente para frank tiene que ser agotador para sus hijos tiene que ser bastante complicado porque se han tenido que posicionar y muy en contra de su madre y yo no sé si a lo mejor puede haber algo que gire o que cambia aquí yo estaba pensando tú tú escribes esto lo presentas en una editorial o sea tal cual está y te tiran el libro también también hay que decir yo no es por defender a yuji que creo que frank está demostrando su comportamiento pero también yuji que estuvo seis años en la cárcel lo pasó francamente mal en esas cárceles de tailandia todo hay que decirlo hombre pero escucha bueno y que tiene que ver eso con lo que está pasando ahora o que con que no quiera poner el a nombre de sus hijos esas tierras ese santuario el cual es de frank cuesta o sea es suyo literal o sea su mujer no ha hecho nada por el santuario ha hecho muy poco por el mismo solo tiene el nombre porque no puede estar a nombre de frank si pudiese estar a nombre de frank en ese caso pues ya estaría a nombre de él o al nombre de de sus hijos en el momento que se que se puso pero no podía estarlo y entonces ahora esta polémica no sé qué tiene que ver lo que está diciendo el hijo ha contado y eso lo he visto yo en una entrevista que ha dado de lo que hablábamos oscar que él se vio solo con un amigo del matrimonio porque frank no le quedó otro remedio que salir a trabajar porque le tenía que pasar dinero a su mujer que estaba en prisión y tenía que mantener a sus hijos y dice nunca me he visto desvalido porque mi padre siempre ha estado pero tenía que estar mucho tiempo fuera y cuando ha vuelto la madre y ya sale de prisión alega que la nueva pareja con la que se va a casar lo que ha hecho es distanciar totalmente a yo y de sus hijos no sé si hablamos de la misma entrevista complicado complicado son las entrevistas que salieron en el canal de javi o sea salieron todas las salieron dos de frank y dos a zorro y y a zape y a zape si que era aún así con el tema de la cárcel sí yo y seguramente lo pasó fatal no porque estuvo casi siete años en una cárcel tailandesa durísimo pero luego si comentamos de la parte de frank cuesta él hizo todo lo posible para que para que ella saliese de prisión o sea él hizo todo vamos todo lo que estuvo en su mano y más allá está pero él también reconocía que durante lo poco el poco tiempo que ha estado con su madre es que su madre se desentendía de él que es que no no le ha visto cocinarle un plato nunca o sea aquí hay algo muy muy extraño frank asocia pues al alcoholismo ella dice que está recuperada él insiste en que no pues bueno es una enfermedad tristemente pues vamos a dejar este tema aquí porque queremos también enseñarles las imágenes que nos han dejado bueno esto es lo que hablaban hoy de frank aquí en televisión con el tema de la de la boda de que se han casado con una mujer que conoce hace seis meses o sea hace menos de medio año que conocería a chris corn que que es una una mujer trans o sea frank dice que es su novio mientras que yuji dice que es su novia en esa entrevista que dio para el mundo la cual mucha gente dice porque no ves la parte de la la ex de frank cuesta pero nosotros ya lo hemos visto o sea hemos sacado por aquí la la parte de su entrevista con el mundo que es lo único que ha salido no y lo poco porque después ha habido algunas indirectas y comentaremos alguna en próximos vídeos y de hecho su novia también dio ciertas cosas o dijo algunas cosas en en facebook también pero poca cosa más no o sea los que se han pronunciado mucho más en los medios de comunicación y también en sus directos porque frank cuesta hace directo todos los días no ha sido él mismo y también sus hijos en esas entrevistas también quería sacar por aquí una cosa y es que hace un tiempo sabemos que frank que fue al hormiguero y habló sobre yuji o sea quería como recordar un poco qué es lo que había dicho en su momento porque me parece muy interesante para lo que estamos ahora comentando de todo este tema y lo que ha pasado actualmente después de este relato que ha salido en televisión y es que frank cuesta habló de yuji en esa última entrevista para el hormiguero y decía que tenía un montón de taras con lo que había pasado o sea recordaba que se había visto por lo que había pasado por el tema de las sustancias que la había incautado y todo eso y que ahora ella tenía taras con ciertas cosas como llegar a un aeropuerto por lo que había pasado con el tema de la coq etcétera y que él decía que habían sido muchas las ocasiones en las que había alzado su voz para manifestar esa injusticia que estaba cometiendo contra la madre de sus hijos defendiéndola a capa y espada totalmente durante la que fue su esposa durante muchos años en el hormiguero pues habla un poco de todo esto le preguntaba bueno pablo motos que era el presentador de nuevos proyectos profesionales le preguntaba pero cómo estaba psicológicamente su ex mujer yuji que fue un tema como muy candente en españa hace ya por lo menos 10 años y es por eso que ahora cuando vuelve a los titulares es un boom bastante grande él decía que se había recuperado psicológicamente pero que a la vez tenía un montón de traumas esto decía naturalista unas palabras que las contaba con bastante seriedad diciendo le han quedado un montón de miedos tiene miedo cada vez que coge un avión cada vez que va a un aeropuerto cada vez que ve a un policía tiene miedos y eso se queda para siempre y lejos de dejarlo por aquí cuesta también fue honesto con pablo motos diciendo creo que se ha adaptado muy bien sobre todo por los niños esos que ahora parece que tiene bastante complicaciones con lo que sería ese tema dice cuando salió fue una tromba de niños de repente tienes una familia y tienes que cuidarla yo me evaporé porque los psicólogos me dijeron que la dejara sola con los niños y ahí se fue totalmente y la dejó sola después de esa salida de la cárcel durante más de seis años que había estado ahí o sea en esa cárcel tailandesa por lo que había pasado le habían condenado a 15 pero realmente estuvo solo seis y esto fueron unas palabras que se comentaron en su momento y que hoy quería sacar por aquí a la luz después de todo lo que está pasando y después de que el mismo frank en los últimos días pues ha acaparado todos los titulares de todos los medios de comunicación al hablar abiertamente de esta batalla legal que tiene con sus mujer y que le ha dado grandes cantidades de dinero a cambio de seguir manteniendo ese santuario de animales que él construía pero que ahora tiene la decisión de abandonarlo porque su mujer no llega a ningún acuerdo con él para poner la nombre de sus hijos es verdad que también están saliendo muchos clips de javi libeira o otros amigos de frank cuesta de que están diciendo que habrían vendido lo que sería ese el parte del santuario ya yu 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 cosa que chris corn pues ha desmentido en la última entrevista para la crónica del mundo fijaos en lo que dice por aquí javi existe el vídeo de ella con los papeles viniendo de firmarlo no con frank el santuario de frank y como está tu nombre la estás cogiendo lo estás vendiendo y la que hay que liar ahora con los animales conoce que te has comido 120 te has comido 170 mil pavos el año pasado que era para caja fuerte para tus niños no hay por dónde cogerlo me agarra el de él habla un poquito aquí de esto de ese vídeo que habría de del tema de la firma del santuario porque está su nombre ahora que ya cogió más de 170 mil euros y que no hay por dónde cogerlo esto o sea que realmente él dice que está que es un tema ya casi sin sin salida porque vamos es un poco lo que hay en cuanto a yu 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 lo que ha hecho aquí en este tema que no hay más para él no lo que dice él no sé vosotros qué opináis si tenéis una opinión diferente acerca de esto también os he dejado por aquí la lo que sería la parte de la entrevista de el hormiguero y por supuesto mañaneros el programa en televisión española el cual han hablado de la boda que van a tener dentro de unos meses suponemos yuji y chris corn que su nueva pareja en tailandia lo veremos no sé qué opináis dejármelo por aquí abajo en los comentarios like suscribirse al canal con la campana y nos vemos mañana con nuevos vídeos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.